Subtitulado por Jnkoil Boto arriba we Muerto Lo vamos a ver we Si o si nos tenemos que mover Esto es difícil no estaría mal we Ah mira hay un muy hacia abajo Y que allá abajo Enemies UAV al lado Fue esto falta uno Ahí está Aquí está Muerto Uno abajo Muerto Muertos ¿Me deja a los dos? Si deja a los dos ya los chingé Vente dejámonos acá hay que subirnos acá Corre 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 No 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 Y en la caja, era en la caja wey, ya viste que están agarrando armas Ya espérate, no le dispares, está aquí atrás Ya se aventó Abatido, perro No mames, buenísimo el tiro wey Ya wey, deja de dispararle, puncheme, que estás haciendo las balas a lo pendejo, ya lo maté Mames, no dejas nada Ahí hay otro wey Ahí hay otro Ah wey, ya lo veo Son dos ¿Dónde está? Ah, ya lo veo Sí, casi lo mato wey Yo también casi lo mato wey ¿Dónde está? Se fue aquí abajo Tiene el carrito, hay uno, eh Mira No lo veo wey Ya no tengo balas, menos mames Allá va otro Allá va otro Sí, me lo pagaste, ah, me están disparando De acá Detrás del árbol, ese wey Sí, sí, sí Ah, lo atropellaron Ah, lo llevó de encuentro el de la moto wey Eh, puto, era nuestro Ah, no mames ¿Le diste? Sí wey, lo maté No mames Sí wey, lo maté Sí wey, acá en el carrito wey Ahí está su moto, mira Sí, se mató la clínica, se mató la clínica Sí, se mató a la clínica Sí, se mató a la clínica Y el no Baje a uno, baque a uno, baque a uno, baque a uno, baque a uno Muertos No, 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 acaba de salir los traídos Ya lo maté Sí Wow Sí, está uno arriba wey Voy, 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 voy Aguanta, aguanta Mátalo primero, güey Ah, no, ya me cubrí Ya me cubrí Acá, al lado derecho, al lado derecho, al lado derecho Liento Estuvo re bien Cómo lo bajé con el sniper, güey Esta es la mochila, güey, agárrala Hay que entrar, güey, nos podemos estar aquí Sí, vámonos aquí a este edificio Con esta casita A ver, a ver Con ese tiro, güey Sí, güey, pues iba Iba en camino, güey Ahí viene un carro, güey No lo vi Ah, ya vi que se paró allá Güey, déjame cambiar las pilas antes de que Le desmadré su trophy Uh, ahí vienen, güey Le iba a desmadrar a él, pero Le bajé el tiro A ver si yo puedo bajar A ver si yo puedo bajar No lo vi caigo ahí caigo ahí en la lupa caigo ahí Marruecos No, 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 no Ay, no, no Hostile, down Busca, fly box, is found stop at work Gas, is moving Dale, ahí los Ahí los del estadio te ven A todo Sí, güey Pero nada, están en su pedo El helicóptero era el que me Pero cuando las iban estén en amarillo ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? La tienda, por la tienda Vamos a subir Ahí está, frente Agua, güey Ahí va el otro Ahí va el tercero Ahí se fue Es que a mí me... bueno Ahí está Ahí voy, güey, eh Es que como a mí me ven Por la amenaza Exactamente Como... mira, aquí está Aquí anda, anda cerca Porque ya tengo amenaza 3 Uy, ya los vi Uy, ya lo maté Falta otro, güey Tipo de aquí Ah, ya lo vi Está atrás Está atrás, güey Agua, güey Agua, sí, agua Agua, sí, agua Ahí viene, ahí viene Ahí está, está todo libre, todo libre Y no, güey Aquí se hace Porque la amenaza la sigo teniendo, güey Sí Y... Y... Sniper rifle, eh Quizá, ahí va, ahí va, ahí va Ah Ah Uy, ahí anda uno subiendo también Cúbrenos, cúbrenos Falta otro, güey. 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 No más, lo mató bien chido, güey. Espérate, no caigas para acá, explota.